¡Suscríbete! ¿Qué pagó? Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. Ah, ¿crees que no lo sé? ¿Estás al loro, Bill? Sí, he estado tanteando el terreno. No, de momento. Estaré encantada de estrecharle la mano, señor. ¿Sí? ¿Quién es? Alice Liddell, señor Radcliffe. Ah, has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la aldama. Ah, me voy a ver. Usted tiene mi conejo No has olvidado los buenos modales ¿Qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlich, querida Ya lo habíamos hablado En una de sus pataletas Con una actitud amenazante y otras pamplinas Me acusó de que le había robado su conejo Una excusa ridícula Está aquí de nuevo por lo del incendio Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente No lo aceptará Volverá con sus homicidas recuerdos Y su necesidad de saberlo en la verdad Presuntamente El fuego comenzó en la biblioteca Cuando la gata tiró una lámpara Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta Murió en la cama La inoportuna gata siempre la enciende Ella lo miente No tiene sentido No puede ser, etc Es cierto Desde el principio Alice fue mi candidata por pirómana La niña tiene fijación Por el fuego Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia Podería una especie de trastorno psicótico ¿Le he arrancado la cabeza? Yo solo quería... El resto de mi cerebro explotará ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones? Quizá esté destinada a morir aquí mismo 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 Gracias por ver el video. 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 Ponte en marcha. El tiempo no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búscate otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. ¡Gracias! 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 Un gran viaje comienza con un primer paso. Pero un paso desde el puente de Londres terminaría con mi viaje. Y que ponga fracasada en tu epitafio, esperaba que tuvieras más valor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!